Es el cuñado, bueno, estuvo con su hermana, estuvo, y ha tuiteado Free y una tortuga. No va a venir. Bueno, pues muchas gracias. Tira, me cago en Dios, tira, tira. No hay, si es que no hay. Entonces vamos a por Haaland, ¿no? Sí, sí, vamos, sí, vamos a traer a Haaland, sí, vamos a traer un delantero que es como Haaland, ¿vale? Pero con gangrena en las piernas, ¿vale? Tenéis unas cosas en la cabeza que... ¡Una ayuda, por favor! Humilde, nosotros, ¿no? Nuestro objetivo es meternos en Champions. No cuela, no me... ¡Ah, casi! Sé que no me lo estaba creyendo ni yo. Os vamos a reventar.